El balón, 30 segundos, Reza para la primera parte, centro, al área, y chazo el puñetazo al peligro Y ahora Inestrosa pegó en el palo, el balón vive de cabeza a lo bajo de Michael Tremendo zapatazo señoras y señores, y aquí tocó la campana el Leopardo Todavía tiembla el arco allí en el Américo Montanini, que zurdazo que sacó Inestrosa Por favor, si clavaba esa pepa, ¿no? A la salida de un tiro de esquina, la búsqueda de hichazo A ver, la sacó lejos, la sacó al medio el arquero, pero la sacó lejos, mire Estaba siendo bastante complejo su duelo ahí con cuesta ¡Qué remate de Inestrosa, por favor! Mire dónde pega, qué bien la empalma, perfecta, hermosa No llegaba yo No, imposible Y después hay una gran salvada, si no estoy mal, de Nicolás Giraldo A ver, porque después cabecea Rangel Y Giraldo termina salvando otra oportunidad clara ¡Bien! ¡Bien!